Tulum es un lugar mágico, energético y vibrante. Un auténtico paraíso escondido entre las costas caribeñas de México. Aquí, la belleza natural se entrelaza con las historias ancestrales de la cultura maya. Playas de arena blanca, cenotes, aguas cristalinas, creen una combinación perfecta para relajarse y aventurarse en este paraíso terrenal. Vive la experiencia inolvidable de este paraíso caribeño llamado Tulum.